Hola chicos, en este video os voy a explicar cómo podéis solucionar el error que aparece en Roblox. No se puede instalar porque no hay suficiente ROM en el disco. Así que asegúrese de ver este video hasta el final y vamos a empezar. En primer lugar, abre tu navegador preferido y busca Winnerstat. Es una gran herramienta utilizada para ver las estadísticas generales de directorio en su PC. Solo tienes que abrir el primer sitio de los resultados y abrir su sitio web oficial. Vaya a la sección de descargas del sitio web. Desplázate hacia abajo para seleccionar el servidor preferido para descargar el software. Seleccionaré este de aquí y empezará a descargarse en un par de segundos. Como ya lo he descargado, no lo descargaré de nuevo. Y después de eso solo tienes que abrir el directorio de descarga e instalar el software. Después de instalarlo ejecútalo y selecciona el disco que quieras. En nuestro caso es el disco se seleccionalo y haz clic en OK. Comenzará a escanear tu disco y una vez que el escaneo se haya completado, se mostrarán todos los archivos según su porcentaje. Seleccione el tipo de archivo que considere innecesario y elimínelo para liberar espacio y resolver el error. Eso es todo para el video de hoy. Espero que os guste el video. Nos veremos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.